El buro fronterizo que comenzó a construir la administración de Trump rompió el equilibrio natural en la zona del desierto de Sonora que comparte el hábito de diferentes especies nativas con el desierto de Arizona en los Estados Unidos. Es la segunda parte de un trabajo especial de Ernesto Méndez. La pesadilla se hizo realidad. Poco más de mil kilómetros de muro construidos con el sello de Donald Trump. En esta región, el monstruo de acero y concreto partió en dos el imponente desierto de Sonora, una barrera que se levantó en el lugar más caliente del mundo donde a ras de suelo se alcanzan hasta 80.8 grados centígrados de temperatura. Este es el oasis de Quito va Quito, que quedó confinado del lado estadounidense, sitio sagrado y fuente de vida para los miembros de la tribu Tojono Odam, tanto de México como de Estados Unidos. Somos gente del desierto, donde llevamos a cabo nuestras ceremonias, donde llevamos a cabo nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida siempre ha dependido del desierto. Y el único ojo de agua disponible para la vida silvestre en 65 kilómetros a la redonda. Una sentencia de muerte para las especies que deambulan entre el Monumento Nacional del Organ Pipe Cactus y la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, declarada en 2013 como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay especies emblemáticas en que están en peligro de extinción que se comparten entre las dos naciones, como el jaguar, el lobo mexicano, el berrendo sonorense, el borrego cimarrón. Anteriormente, las áreas naturales protegidas de México y Estados Unidos estaban divididas con este tipo de infraestructura, conocida como vallas de Normandía, que permiten el libre tránsito de la vida silvestre. Para septiembre de 2019, comenzó la construcción del muro fronterizo, de 9.1 metros de altura. Los jaguaros, gigantes del desierto de cientos de años, fueron arrasados por la maquinaria pesada. En agosto de 2020, fue documentado el primer caso de un venado bura que murió al tratar de llegar del lado mexicano. Hay un caso emblemático del venado bura que llegó justo al muro fronterizo, pues topó, ya no pudo encontrar el agua y pues murió. Recientemente, un lobo gris mexicano, criado en cautiverio, que fue liberado con localizador satelital en Nuevo México, no pudo cruzar a nuestro país en busca de pareja y días después recibió un balazo en Estados Unidos que le provocó la pérdida de una extremidad. Trató de cruzar por cinco días, estuvo pasando, se documentó que iba de un lado al otro del muro sin poder pasar. Los corredores biológicos fueron cortados de tajo. La armonía se rompió. Y vas a ver animales muertos en todo esto. Especies como el jabalí también sucumben ante la falta de agua, por lo que voluntarios colocan bebederos provisionales para auxiliar a la fauna. No fueron más lejos, o sea, murieron de sed y alcanzaron a salir de la madriguera y bueno, los carroñeros han hecho su trabajo. Además, obstruye los flujos transfronterizos del agua de lluvia e interrumpe el cauce de ríos como el San Pedro, en las llamadas Islas del Cielo, en la ruta migratoria del Jaguar y donde no hay barreras que aguanten la crecida del afluente. La esperanza, que la UNESCO dé seguimiento a la solicitud formulada en 2017 por el Centro para la Diversidad Biológica y la tribu Tojono O'Dam de México para que declare Alpinacate y Gran Desierto de Altar como Patrimonio Mundial en Peligro. El Comité de Patrimonio Mundial solicitó información a ambas naciones y está siendo evaluado el caso. De hecho, insta a México y Estados Unidos en trabajar juntos para asegurarse de que no se afecte a la fauna del lugar. Con la declaratoria de Patrimonio Mundial en Peligro podrían llegar recursos internacionales de apoyo y la petición de realizar medidas de mitigación. Nosotros hemos identificado ya diversas áreas incluyendo Quito va Quito, el río de San Pedro y diversas áreas donde hay alta diversidad y especies en peligro de extinción en las cuales estos remover o modificar el muro es de alta prioridad. Recuperar y sanar el territorio, promover la vida. En la siguiente entrega, el muro fronterizo detuvo todo, menos la migración ilegal, el trasiego de drogas y el tráfico de armas. No, sí hay esa actividad, el tráfico de personas, que pasan eso, sí lo sabemos nosotros, pero es un tema delicado. Y el llamado a que el gobierno de México rompa el silencio y levante la voz debido a los daños ocasionados por el muro fronterizo en la cámara Julio Cajero para imagen. Esto mentes.